Sábado 5 de octubre, en el centro de espectáculos, Salón Flamingos, llega el creador del norteño banda, Lorenzo de León. Sábado 5 de octubre, en el centro de espectáculos, Salón Flamingos, llega el creador del norteño banda, Lorenzo de León. Sábado 5 de octubre, en el centro de espectáculos, Salón Flamingos, llega el creador del norteño banda, Lorenzo de León. Los espectáculos Flamingos.